que es lo que es mi gente aquí estamos con un nuevo tutorial que vamos a hacer ahora vamos a hacer un tutorial para quitarle toda la imperfección a la cara y para ponerla más bonita ustedes saben ya le llegaron Camil Productions aquí de Vivienda City, No Bulto, ve que es lo que chequeate ahora, pues si lo que vamos a hacer primero es de bloquear esta vaina aquí, mierda no me digan que se me va a frizar la vaina esta, el carajo cojo yo, pero que es lo que está pasando oye esa vaina, pero ustedes se van a preguntar, pero Camil, esa tipa está buenísima, ya, ya, eso está bien no, no, la podemos poner más bonita de ahí todavía, pa' que acloquea ahora mira, 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 mira como está la cara de ella, tú ves que está como así, como media vaina, ves mira, le llegaste, ves, mira, mira, mira vamos a ir a esta vaina, vamos a ponerlo limpiecita así como la, como la niema mía de limpia, chequeate lo que vamos a hacer son varios pasos uno como esta foto tiene ruido si ustedes le llegan tiene ruido ve que tiene ruido, ve que es lo que tiene, tiene tanto ruido como, como, como el huevo conmigo, pa' ahí la puta madre, coño vamos a quitar el ruido ahora, ve el segundo paso sería el desenfoque que en el caso de desenfoque, yo voy a usar una técnica ahora que no es inusual porque hay técnicas que son buenas, pero hay una más fácil que la otra que tú no tienes que estar abregando tanto con esa vaina, ve, le llegaste, ve que es lo que no es burro, compay entonces vamos a hacer ahora quitarle el ruido para esto lo vamos a filtro le damos a ruido filtro, ruido coño la mierda reducir ruido ustedes ven que es lo que vieron que es lo que, como esta, miren esa foto viste pero antes de, espérate, yo voy a cancelar para que ustedes lo vean vamos a hacer una foto antes y una foto después esta es la foto antes, antes del proceso porque es un varios procesos yo lo que voy a hacer es duplicarla para que ustedes la vean esto se hace con control, control J pues pueden ir abajo y la duplicar y ya y no brega mucho con esta vaina porque esta vaina en Photoshop es bastante bacano pero si tú te, te vaina te puedes romper hasta la cabeza y hasta la bola también coño, no jodas chequeate ahora ahora vamos a darle a filtro vamos a darle a ruido ¿verdad? a reducción de ruido o reducir ruido como usted le de la judía gana de decirle coño estoy quillado ya de esta vaina viste como quedo compadre y mira quedo así porque yo no tengo vaina aquí mira, intensidad ustedes lo pueden poner a 10 eso depende del ruido que tenga la foto y la calidad y los píceles etcétera mira ustedes lo pueden bajar de intensidad coño también está lento todavía mira a ver lo que pasa en una baja intensidad yo lo voy a dejar en 10 como siempre porque yo lo tengo programado y esto se está programado ya y ya ve y ustedes mernean la vaina aquí esta flechita y hasta que ustedes les guste y le dan ok ahí pa y va a quedar así de linda pero que pasa eso le falta más vaina todavía usted lo puede hacer así si le da su gana ahora vamos a ver antes y después mira es el antes usted lo puede notar antes y el después pero que pasa que esas fotos se ponen más lindas de ahí todavía para eso vamos a agarrar un poco la herramienta de desenfoque tenemos la herramienta de desenfoque coño como te estaba en el culo esta tenemos la herramienta de desenfoque ojo es muy importante es muy importante cuando se vaya a bregar con fotos que la foto sea de muy buena calidad o sea que tenga cierta cantidad de píxeles y cierta cantidad de resolución como en este caso yo agarré una foto de internet de Angelina Jolie la busque en google ustedes la pueden buscar también usted puede hacer una foto de la misma de ustedes y también hacer una vaina un rejuego ahí una vaina después más adelante yo voy a venir con otro tutorial el más bacano ve que lo que pues si entonces vamos a a dar un poquito aquí por aquí ve pues si el caso es que ustedes le den un chisme desde el toque al área que usted nos le ha dado yo voy a adelantar el proceso para no durar mucho ve y así ustedes le van a llegar bueno aquí está aquí está el resultado viste mira a ver el antes coño espérate que caiga mira mira esa foto antes mira mira como estaba en la mira mira ustedes ven mira pero mira que feo mira 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 que feo y ahora vamos el después el después tú ves es más bonita ahí lo ves no te intenta apagar eso es lo que tiene un pequeño filtro de reducción de ruido y un poco de ese foco que yo le di en la piel con herramienta desenfocadora que esta de la gota y también hay una que para enfocar y otra para desenfocar etcétera pero yo no me uso esta es prácticamente la de desenfocar ustedes después van apoyando ahí poco a poco a poco entonces ahora vamos a hacerle también otra otra vaina para cuando tienen espinilla ustedes cuando tienen espinilla grano barro etcétera como ustedes le quieran llamar ustedes le van aquí esta herramienta herramienta de parche le ponen a la tecla J y le da ahí en herramienta de parche le damos click derecho y le van a aparecer cuatro herramientas mi herramienta pincel corrector puntual herramienta pincel corrector y herramienta parche herramienta parche y hay otra herramienta pincel de ojos rojos o sea eso es para quitar los ojos rojos de la foto en este caso vamos a agarrar herramienta de parche verdad esta herramienta al igual que las otras son muy buenas pero esta es mejor porque esta es más precisa eso se va a utilizar en caso de que la persona o la foto tenga espinilla así ustedes la pueden mejorar un poco y también le pueden quitar la 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 sojera pero no es muy recomendable que uno le bregue mucho a la cara porque si no la foto tiene que tiene que estar en un equilibrio tiene que dar un poco tiene que darle natural y a la vez eh manipulada o sea que que no se vea que está muy 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 sobrecargada de de procesos ustedes le llegan ya ahora vamos a a quitarle esta vaina mire este grano aquí hotel lunar se quita eso es una mierda eso es una chota eso es una vez se quita lo que vamos a hacer es encerrar con la herramienta que yo le acabo de decir todavía sigue siendo una mierda coño estoy alto esta vaina pues si entonces lo vamos a encerrar otra vez una vez encerrado vamos a arrastrarlo verdad hace un área que te limpia y pimbala ya lo quitamos el grano viste viste que lo que coño viste que lo que viste que lo que vuelvo y repito lo arrastramos papi también también podemos hacer otra cosa ustedes van a ver hay alguna persona que cuando lo arrastran lo que hace que arrastran el punto la espinilla o el sucio otro lugar eso se debe a esto a que lo tienen el destino verdad siempre cada vez que se quiera quitar algo se tiene que poner en origen yo les voy a enseñar ahora que pasa si tienen destino mira en destino y si tienen destino lo que va a pasar es esto que podemos llenar la cara llena de mierda ve no solamente esta herramienta sirve para eso sino sirve para otra cosa yo les voy a enseñar ahora miren aquí yo tengo seleccionado un ojo yo tengo un destino yo lo que voy a hacer es poner ese ojo ahí en la frente como te chijan verdad pa lo meto para allá pero se ve un poco así pero ese no el caso el caso es que yo no estoy para esa vaina ahora luego más adelante yo voy a hacer le voy a hacer un tutorial de montaje de manipulación ponerle cuerpo de una persona por la cabeza de otra persona ponerle ustedes me entienden ya le llegan en este caso yo que estoy haciendo un tutorial de embellecimiento yo no estoy por esa vaina ahora chequen pues si como sigue diciendo es muy importante que a la hora de quitar sucio espinilla etcétera lo tengan en origen para que no le de problema de hecho ustedes de loco loco buscando que hacer el problema de configurar el photoshop puede tener que volver a instalarlo otra vez en origen verdad en origen seleccionamos y movemos y ya guala muerte de magia no se nota para nada entonces otro factor aquí podría ser podría ser también cambiar el color de pelo bueno bueno esto lo vamos a hacer de una manera muy sencilla o también los ojos o también pintar la boca de un color bueno en este caso yo voy a hacer una capa nueva le doy aquí al lado donde está el chapacón aquí le doy pa y eso no va a ser una capa nueva ahí ve entonces vamos a agarrar un color hay muchos métodos como le digo mi gente hay muchos métodos pero yo me voy por el sencillo que es más fácil yo voy a agarrar el color por ejemplo yo le voy a pintar los ojos ahora vamos a poner eso el azul de verdad azul hay varias formas de pintarle los ojos a esta mujer como lo voy a hacer porque yo tengo diferentes maneras yo me voy por la forma brusca que es pintarlo dentro directamente y por la otra es bajando esta herramienta en circulito mira como ustedes le den ustedes dan clic derecho verdad va a aparecer diferentes tipos de herramientas vamos a agarrar el círculo ya que tenemos el círculo aquí lo que vamos a hacer es un círculo verdad tenemos el círculo ahí hecho lo que vamos a hacer ahora es pintar ese círculo lo que vamos a hacer ahora es pintar ese círculo es pintar el círculo veis si usted lo selecciona o sea para ningún lado no va a pintar el no va a pintar el área seleccionada bueno esperen un momento bueno no te van a decir nada esto claro del عد lo que vamos a hacer entonces es el círculo es el círculo es un círculo es que los